El día de ayer 21 de febrero se llevó a cabo la Maratón de los Garzones ante la presencia de decenas de personas quienes, desde el paseo borde costero de Longura, presenciaron una de las actividades propias de nuestra Semana Quinterana 2017. Fue divertida la experiencia en realidad, igual me entretuve harto, que más, nunca había hecho algo como esto en realidad, igual serían tres de repetirlo, la verdad, y bueno eso, quedé feliz, contento con el premio, muchas gracias. La experiencia de haber competido me gustó mucho, lo encontré simpático, esperábamos una Semana Quinterana con este tipo de competencias, creo que falta más todavía, pero para empezar estuvo bueno. Feliz con mi premio, gracias a la Municipalidad de Quintero, gracias a mi jefa también, porque ella también nos dio varios premios más, así que no, súper contenta, motiva para este otro año y este otro año voy a volver a ganar, así que que se inscriban nomás, si voy a volver a ganar, me encanta correr. Reiterar finalmente que los ganadores fueron Jocelyn Olivares, categoría damas, y Felipe Gallardo en varones. Les invitamos a seguir de cerca las actividades de este verano que culminan, recordemos, el próximo 25 de febrero en Puntilla de San Fuentes con la premiación de la Reina de la Semana Quinterana y la presentación de la sonora de Tommy Ray.